Ya por sorpresa le dije a mi padre que había decidido viajar hacia el norte Yo estaba cansado de cantar porque ellos querían poderlo ayudar Mucha tristeza me dijo mi padre, dijo no te vayas, no me dejes solo Si eres tú mi viejo tal vez cuando vuelvas debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre, solo labrando la tierra Cuentan que lo veían llorando, traían junto a su parcela Dicen que lo veían rezando Para que ellos no se volvieran